en la calle Los Álamos, en la Vícola Cruz, donde cerca del mediodía se desató un fuerte incendio que aún no puede ser controlado. Aporto dato nuevo, se habría prendido fuego otro depósito, además del que ya estaba en llamas. Estuvimos hablando recién con personal de defensa civil de la Municipalidad de Las Heras y nos decía eso y también, confiando en el conocimiento del profesional, vamos a replicar lo que nos explicaban. Y es que esa densa columna de humo negro que ustedes ven es tóxica. Tendría mercurio por un efecto químico que se produce al quemarse las aves. ¿Qué nos comentan? Que adentro la ambulancia que volvió a ingresar le está aportando oxígeno a algunas personas que ya han empezado a sentirse mal justamente por el efecto tóxico de este humo. Les decía y reitero, el fuego no está controlado. Están trabajando bomberos de Codicruz, de la Valle, de Las Heras. En este lugar han llegado varios refuerzos, varios camiones con agua y la realidad es que las llamas siguen haciéndose incontrolables. Por lo que les decía recién, entre otros puntos, es esto de que las aves, al prenderse fuego, lo que hacen es espantarse y van corriendo el incendio. Y entonces, esto que nos confirmaba recién personal de Defensa Civil de Las Heras, que otro depósito ya estaría quemándose también. Hay varias corridas, vemos a los bomberos trabajando, pero no es mucho lo que podemos observar desde este lugar, claro, a la distancia. Más allá de lo que ya hemos podido compartir a lo largo de toda la transmisión. Se trabaja, se trabaja mucho, se corre en este lugar para evitar complicaciones mayores, porque ya lo que está sucediendo, de verdad, implica una seriedad importante. Algunos vecinos observando que, bueno, que están atónitos ante la situación. Policías con los que hemos charlado que nos manifiestan su pesar por la situación de los animales, que justamente han sido afectados por este siniestro enorme. Siguen llegando bomberos, nos corremos un poquito. Fíjense ustedes cómo van ingresando a este lugar. También llega otro camión, otro camión con refuerzos. Claro, van necesitando refuerzos. Camión con agua. Claro. Sí, 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 es que nos lo anticipaban más temprano. Recuerden ustedes que yo se los contaba, nos decía un policía, se va a necesitar mucho, mucho refuerzo, mucho apoyo, porque también, como nos indicaba el operario, y lo pude ratificar con otras personas que han circulado por acá, es muy extenso el depósito que se prendió fuego. El primero del que hablábamos, 500 metros aproximadamente, y ya nos hablan de otro en el cual se habrían iniciado llamas, así es que la situación es realmente complicada.